¿Por qué llora el niño que tiene mi amor o que le consuelo si tiene dolor? Tiene hambre, me dice. Tiene hambre de amor. Suspirá por verse en mi corazón. Tiene sed, me dice. Tiene hambre de amor. Suspirá por verse en mi corazón. Duérmete, mi niño. Duérmete por Dios. Que viene la aurora. Que ya sale el sol. Cantan las palomas, barullos de amor. Dulces cantorcillos, ya no canten más. Dulces cantorcillos, ya no canten más. Dulces cantorcillos, ya no canten más. CC por Antarctica Films Argentina